¿Cómo andan muchachos? El abrazo grande para todos ahí del otro lado, como siempre. Sale reacción, una nueva reacción de cara al Clásico. ¿Quién es el favorito? Ya se empezó a jugar el Clásico, ya se terminó el partido de ayer de Nacional Ante Progreso. Ayer di mi posición en el video que hicimos. Yo creo que Nacional, en líneas generales, mejoró con respecto a lo que había mostrado en los partidos ante Defensor, ante Always Ready. Y en líneas generales. Estuvo un momento donde fue protagonista, donde fue el que más insinuó, el que más quiso atacar. Faltó, por supuesto, el toque final. Pero claro, haciendo el análisis, cuando vos empatás un partido de local en tu cancha, Ante Progreso, por supuesto que se van a generar un montón de dudas, un montón de incertidumbres. Gente que está muy caliente, yo me incluyo, por supuesto, porque Nacional tendría que haber ganado ayer para ir al Clásico de la mejor manera. Quedando a cuatro puntos, ganando de local en el parque. Pero bueno, lamentablemente no se pudo. Yo creo que en líneas generales, Nacional fue el equipo que más quiso. Y que con relación a lo que había mostrado los dos partidos anterior, que para mí había sido muy pobre. Pero muy pobre lo que había mostrado Nacional. Yo creo que ayer hubo una mejora desde ese lugar. Claro, estamos lejísimos de ser un equipo al que vos digas, bueno, este es el Nacional que queremos ver. Esta es la identidad de juego que tenemos. Hasta ahora, el Chino ha hecho muchos cambios. Prácticamente utilizó dos equipos. Uno para la Copa, otro para el Campeonato Local. Muchas variantes. Claro, la fecha antes del Clásico llegamos sin tener mucho rodaje con un equipo aceitado. Sabiendo a qué queremos jugar, a qué apuesta Nacional. Bueno, a pasar la página y ahora ya pensar en el Clásico, en lo que viene, que va a ser el viernes. Ya se empezó a jugar, ya se empezaron a tirar porcentajes por ahí en las redes. ¿Quién es el favorito? Si Nacional, si Peñarol. Si Peñarol, si Nacional. Que Peñarol es loca en su cancha. Bueno, yo creo que acá hay un montón de factores para analizar, para decir quién es el favorito. Yo voy a dar mi parecer, mi punto de vista, sacándome la camiseta haciendo objetivo. Con la camiseta del bolso puesta, por supuesto, porque soy hincha de Nacional, como todos los que están ahí del otro lado. Pero toca analizar un poco y ver objetivamente quién creo que es el favorito para el partido Clásico. Bueno, yo creo que hay varios puntos para analizar, para sacar una conclusión. Uno de ellos, que el local va a jugar con toda su gente a favor en su estadio. Ha quedado demostrado que cada vez que uno de los 12 locales en su cancha con su gente, se hace más fuerte. Porque bueno, tiene el respaldo de la gente, de la localía, de conocer su cancha, dónde están jugando. Eso le da un plus a cada equipo. Nacional en el Gran Parque Central, ya lo he dicho, no hay un equipo que sea tan local en su cancha como es Nacional en el Gran Parque Central. En este país, no en Uruguay. Ahora Peñarón le va a tocarse local en el Clásico, en su cancha. Y por supuesto que jugar con su gente le va a dar seguramente un empujón a favor, como le habría pasado a Nacional si le hubiese tocado de local en esta fecha, en el torneo de apertura, fecha 6, que nos va a tocar en el Closura, por supuesto. Pero bueno, además de eso, también hay que analizar obviamente el funcionamiento colectivo de los dos equipos. Qué ha hecho uno hasta ahora, qué ha hecho el otro. Por un lado tenemos Nacional, que desde el punto de vista futbolístico, colectivo, el equipo, deja un montón de dudas. Porque la verdad que creo que han sido más los momentos que Nacional no ha jugado bien que los que ha mostrado algo diferente. Claramente desde que empezó el año hemos jugado unos cuantos partidos más que Peñarol, porque ya estuvimos jugando Copa Internacional, Peñarol todavía no. Nacional mezclando el torneo local con la Copa Libertador en fase previa. Entonces tenemos un montón de partidos. Pero claro, acá hay varios temas. Uno es que Nacional ha jugado alternando los jugadores, sobre todo en el torneo local, varios partidos de ellos. Y bueno, después lo que vimos sí en el torneo de Copa Internacional, que Nacional ahí generalmente ponía un equipo de lo que nosotros creíamos que era el titular. Pero claro, yo creo que de todos estos partidos, donde Nacional jugó mejor y se mostró superior al rival, logrando no solamente resultados, sino que imponiéndose y generando un montón más de chance de gol, sin pasar demasiado trabajo en defensa. Me acuerdo del partido que tengo más en la retina es contra Wanderers en el Gran Parque Central. Un Wanderers que después lo terminaron expulsando a Capucho porque no encontraba la vuelta. Claramente era un equipo bastante inferior al Nacional. Nacional se impuso y le ganó bien. Después hay un montón de partidos donde hay algunos momentos donde capaz que Nacional mostró ciertos pasajes de superioridad sobre el rival. Pero en muchos de ellos nos costó una enormidad, claramente, ser un equipo con una identidad de juego, que sepa lo que quiere, que va en busca del arco rival o que es un equipo protagonista. Por momento sí, por otro momento no. Para mí, en el partido, por ejemplo, ante Defensor, la verdad fue un partido donde 70 minutos fue un monólogo de Defensor y Nacional después termina repuntando más a los ponchazos porque tiene un equipo con jugadores de jerarquía y lo terminó llevando por delante, lo terminó empatando después de estar dos goles abajo en el marcador y posiblemente hasta lo pudo haber ganado si se hubiese jugado un ratito más. Entonces, de acá voy sacando varias conclusiones. Una, que desde el punto de vista futbolístico Nacional, por supuesto que no llega nada bien. Más aún, habiendo empatado la fecha ante el Clásico, habiéndole ganado, sí, a Lourdes Reddy de manera agónica sobre el final del partido, pero todos sabíamos que si no pasábamos esa fase iba a ser la vergüenza, el papelón del siglo prácticamente. Por suerte eso no pasó. Apareció ahí sobre el final un gol de Nacional también con jerarquía, con la camiseta, porque pesa. No es casualidad que un equipo vaya de atrás y en varios partidos logre remontarlo, empatarlo, ganarlo. Bueno, yo creo que este Nacional en varios partidos ha logrado eso y por ese lado es un plus. Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista del funcionamiento colectivo, tiene un montón de dudas, claro que sí. Pero acá también es donde entra el otro análisis. El Nacional va a jugar contra Peñarol. Varios de estos jugadores ya jugaron varios clásicos y les ha ido bien. Sobre todo además mostrando en ese tipo de partidos un plus de jerarquía que le ha dado a Nacional. En los últimos tres clásicos, en el verano ganamos dos, uno por penales, el otro con clara ventaja sobre el rival. Fue un 2-0 que pudo haber sido mucho más. Sabemos lo que pasó con el arbitraje. Que nos mataron, nos asesinaron. Nacional pudo haber ganado ese clásico por mucho más goles de diferencia, si se hubiese cobrado como se debía. Pero bueno, eso no pasó. Pero Nacional en cancha demostró que fue superior a Peñarol. Y el clásico anterior, bueno, en el parque central ya se han cambiado varios jugadores. Pero quiero decir, hay varios de ellos que se repiten. Por ejemplo, voy a poner el caso de Carneiro. Carneiro es un jugador de clásico. Es un jugador que a la defensa de Peñarol le ha costado marcarlo. En los tres clásicos que jugó le generó un montón de dudas a la defensa de Peñarol. Sobre todo a Coelho. Que ya parece que hasta mentalmente muchas veces en ese duelo mental, mano a mano, Carneiro entra ganando. Y eso creo que pesa muchísimo. Por eso acá es donde se empareja la balanza. Y donde Nacional desde ese lugar saca una ventaja. Tiene para mí más jugadores de jerarquía y de clásico que Peñarol. Bueno, muchos de ellos te han probado. Manotas Mejía, que vamos a ver si llega. Pero si llega, es un jugador de clásico. Es un jugador que ha ganado finales, dos en cuatro días. Ha ganado un montón de clásicos. Siendo figura también. Siendo un golero de equipo grande que Nacional lo fue a buscar. Y que hoy es el arquero titular de Nacional. Veremos si llega, pero empiezo a contar. Manotas Mejía es uno de ellos. Lozano es otro jugador que en los clásicos, por lo general, siempre da un plus. Y rinde por encima de lo que da generalmente en el año. Ni que hablar de Diego Polenta, el patrón del fondo. Que a veces, a algunos puede ser que les guste más, a otros menos. Pero saben una cosa, muchachos. Cuando llega este tipo de partidos, por lo general. Diría que hasta ahora, prácticamente siempre en los clásicos. Polenta también juega por encima de la media en general. De lo que juega todo el año. Entonces, eso pesa muchísimo. Por otro lado, tenemos a Izquierdo. Que seguramente también va a ser titular. Que es un jugador que, la verdad, jugó a pocos clásicos. Creo que no ha jugado a ninguno. Porque cuando estuvo en Nacional, en aquel momento, casi no jugó. Ahora que volvió, yo creo que el último clásico no lo jugó. Porque jugó Romero ahí. Le va a tocar jugar un clásico. Pero ya sabe, de cierta forma, lo que es jugar contra Peñarol. Y enfrentarlo en una instancia decisiva. Como fue en las finales, jugando para Liverpool. Donde salió victorioso. Y le ganó en las finales a Peñarol. Después, por otro lado, tenemos a Baez. Baez, que seguramente también va a ser titular. Habrá que ver si juega lateral izquierdo. O si el chingo lo pone más arriba a volantear. Pero Baez también es un jugador que, desde que ha llegado, se ha mostrado bastante regular. Ha jugado partidos en la bombonera, haciéndolo bien. Ha jugado clásicos, haciéndolo bien. Ha jugado clásicos y ha hecho goles. Incluso, en un partido clásico, hace un gol. En el Gran Parque Central. También es un jugador que, por lo general, en este tipo de encuentros, crece. En la mitad de la cancha vas a tener seguramente a un Mauricio Pereira. Que todos sabemos lo que puede dar Mauricio. Es un jugador que, capaz que, en las últimas fechas, no ha sido lo mejor. Pero, generalmente, es el motor del equipo de Nacional. También es un jugador que tiene jerarquía. Que conoce este tipo de partidos. Que tiene clase. Que también puede aportar un plus más al equipo. Como ya mostró también, en el verano. Cuando le tocó jugar el último clásico. Donde Nacional ganó y se impuso bien. Sanabria es un jugador que el chino, bueno, lo descubrió. Lo puso el chino ahí en el medio. Se consagró el día que jugó el clásico de verano. También, contra Peñarol. Eso también es un plus para el pibe. Después tenés jugadores como, bueno, Galeano. Veremos si va a ser titular o no. Pero Galeano también es otro jugador que, en el último clásico, hizo un buen partido. Sobre todo desde el punto de vista del sacrificio de la marca. De colaborar para el equipo. Y esas cosas las remarco para este tipo de partidos. Porque son fundamental. El aspecto anímico, psicológico, sobre el rival. Es prácticamente, yo diría que es el porcentaje más alto de lo que después termina influyendo en un partido clásico. Esto, yo estoy convencido, por más que me digan, no, viene mejor un equipo y Nacional es un desastre. Bueno, yo quiero ver, quiero ver esto porque hay muchos jugadores que, para mí entender, los partidos clásicos pueden aparecer. Y eso hay que respetarlo porque no es casualidad. Después también, como decía hoy, Carneiro es un jugador de clásico. Jugó tres clásicos en los tres clásicos. Fue figura. Fue uno de los tres mejores de cada partido. Y le costó muchísimo a la defensa de Peñarol poder marcarlo. Claramente es un jugador que en este tipo de partidos también crece. Bentancur es un jugador que llevó a Nacional hace poco. Ya venía de haberle convertido a Peñarol en las finales jugando para Liverpool. Y en Nacional llega y se consagra también haciendo un gol clásico. Capaz que hoy no llega en su mejor momento, claramente. Pero yo creo que esa dupla ahí arriba le puede dar a Nacional cierta fuerza en ataque. No solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también mental. De lo que significa para los rivales tener que marcar a dos jugadores que son totalmente inquietos. Como son Carneiro y Bentancur. Que ya mostraron en el último clásico que se entendieron bien. Entonces creo que hay un montón de antecedentes que influyen. Si analizo desde el punto de vista del rendimiento de cada uno de los equipos. Peñarol llega mejor. Eso creo que es incuestionable. También hay que decir que Peñarol hasta ahora ha jugado contra rivales de bastante menor poderío. Que el propio club atlético Peñarol. La verdad. Los cinco partidos que jugó el torneo local eran todos equipos. O sea, cuando vos pasás lista en el calendario a ver qué rivales tengo. Y empezás a hacer tic. A este le vamos a ganar. A este le voy a ganar. Tanto para Nacional como para Peñarol. A Peñarol le tocó la primera fecha del torneo de apertura. Un feature mucho más accesible que el de Nacional. Y es lógico que haya ganado. Pero también es meritorio. Claramente ganaron los cinco partidos. Por eso, digo, hay que respetar desde ese lugar. Pero tampoco olvidarse que no jugaron contra ningún rival directo. Y eso hay que decirlo y tenerlo presente. Entonces Nacional, por otro lado, que sí enfrentó a rivales directos como Liverpool. Como defensor. Que seguramente van a estar ahí peleando las primeras posiciones del campeonato uruguayo. O van a andar molestando ahí. Porque son equipos que tienen un poco más que el resto de los equipos chicos en general. Nacional ya le tocó enfrentarlo. También le tocó salir a jugar Copa Libertadores. Y viene con otro rodaje. Pero claro, deja un montón de dudas por el rendimiento que ha mostrado en general. Y el chino Recoa que ha cambiado demasiado en los equipos. Y claramente desde ese lugar genera un montón de dudas. Pero tampoco hay que olvidarse que en los clásicos, como decía recién, va a depender mucho del equipo que pare Recoa. Pues yo creo que Nacional tiene en su plantel muchos jugadores que en este tipo de partidos pueden dar un plus más. Y creo que si pongo toda la balanza, eso es un peso fundamental. Después hay que ver, obviamente, los partidos hay que jugarlo. Claramente esto no significa que yo diga, no, Nacional va a ir y va a ganar. Porque es el que tiene mejores jugadores de clásicos. Bueno, no, después hay que jugar los partidos. Por supuesto que sí. Pero hay que poner toda la balanza. Yo, la verdad, como mucho he visto varios periodistas decir, no, que Peñarol es 70% favorito. 60 y pico, 60. Yo, la verdad, lo quiero ver. Para mí, si tengo que poner toda la balanza, le voy a poner una ficha de Nacional. Porque además, sabemos que la camiseta de Nacional es muy pesada. Y genera mucho en el tradicional rival. Sobre todo está demostrado en los últimos 25 años. Nacional ha sido el más ganador en clásicos, en campeonatos locales. Y eso también tiene su peso. No tengan duda que es así. Y más aún, si Nacional hoy también tiene varios jugadores que ya han jugado varios clásicos. Y que los han, lo ha hecho bien. Entonces creo que ahí en ese duelo, en ese mano a mano, mentalmente Nacional creo que es más que Peñarol. Pero claro, se compensa con lo otro, como decía recién. Desde el punto de vista futbolístico, llega mejor parado Peñarol, sin duda, viene primero. Y no nos vamos a metir acá entre nosotros, digo, la realidad. Pero Nacional, con ese plus de tener jugadores de jerarquía, yo creo que puede ir allá perfectamente a conseguir y traerse la victoria. Nacional es Nacional, es muy grande. Y como decía recién, el historial de los últimos años nos favorece, por supuesto. Y eso también hay que tenerlo presente. Con jugadores de jerarquía que yo creo que pueden ir perfectamente a buscar allá el resultado. Después hay que ver el chino qué equipo para y después, cuando empieza a robar la pelota, y sí, los partidos hay que jugarlo y hay que ver qué es lo que sucede. Yo, la verdad, no comparto para nada con periodistas que están diciendo de repente que Peñarol es el super favorito. La verdad, digo, hasta ahora no han jugado contra nadie y los últimos antecedentes clásicos. Nacional fue superior, por más que Nacional no llega bien. Hay que respetar a Nacional porque es un gigante y porque ya ha demostrado que en esta clase de partidos crece y más aún con los jugadores que tiene en el plantel. Muchachos, gracias por estar del otro lado. Empezó en la previa, vamos arriba, seguiremos esta semana charlando, haciendo reacciones con el programa Una Cuestión Nacional el jueves. Les mando un abrazo grande para todos. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos la próxima.